¡Suscríbete al canal! Es muy divertido El día de hoy venimos con un super reto Enviado por Natum Güey, es que no quiero espolear nada Pero es que yo Bueno, ya había grabado esto, pero El audio se corrompió, chingada madre Otra vez se corrompió el audio Y la culpa la tengo yo por querer poner filtros Que ni al caso Ya lo corregí Creo que ya lo corregí No quiero volver a grabar esto por tercera vez Es muy divertido El reto, la mera verdad ¿En qué consiste el reto? Es escoger una de dos misiones La de peores berserkers o de combates Supersupremos, yo escogí combates supersupremos Vamos a volver a intentarlo Pero como ahí lo dicen, el reto enviado por Natum Es sin habilidades, como pueden ver No tengo ni una sola habilidad Me puedo llevar una cápsula cuando mucho Y obviamente el queridísimo ultra instinto Así que vamos a esa misión Que está en la de 7 estrellas Si son 7 estrellas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 8 estrellas Son 8, deberían ser 7 wey Yo creo No importa wey ¿Dónde estaba con el super supremo? Aquí está Y la vamos a poner en normal Está bien fácil porque estaba grabando Bueno, no estaba grabando Estaba farmeando niveles Así que No crean que estoy haciendo trampa aquí Aquí no se hace trampa en los retos Claro que no Guiño, guiño Ya, ya estamos Pide, ya estamos Preparados para Lo que se viene Y lo que se viene Es una putiza wey Una putiza de nivel astronómico wey Creí que no estaba en fácil ¿Por qué no me hacen daño? Ah, cierto Soy nivel 108 Son unos insectos Unas basuras wey Bueno, eso digo ahorita wey Lo que viene más adelante No es tan basura Es que wey Neta O sea, uno lo ve así facilito Y sí, están facilitos O sea, está en Shinhan Es Yamcha Esto es canon wey O sea, es como ellos Enfrentándose a Cell O sea, no le hacen ni cosquillas No le hacen nada O a Majin Buu wey O sea, realmente son bastantes Incompetentes en ese sentido Pero contra los demás wey Contra los demás Es contra los que tengo pedo wey Contra Goku Contra Vegeta Pero ya llegaremos a eso wey Ya llegaremos a eso Por lo pronto Vamos a ver si podemos Superar el reto a la primera Porque de ser así Sería la segunda vez Que no hago la primera Porque Bueno, el primer El primer video No les spoileo Quedó muy padre Fue un milagro Fue un milagro Pero pues como se rompió el audio Tengo que grabarlo de nuevo Así que Vamos a ver que nos sale Vamos a ver que nos sale Pinche Yamcha Yamcha Me caes mal Me caes mal Yamcha Te lo digo Te lo digo de corazón Me caes mal ¿Por qué? Porque no te dejas matar Rápido culero Ah sí La habilidad de vacía Me la puedo llevar Por eso traigo Mi quemadura dragón Tan popular Y conocida Y bonita wey Porque si no me la podía llevar No me la había llevado wey Pero como me la puedo llevar Pues me la llevo Y estos dos Ahí vienen los novios wey Ahí vienen los novios No mames Me está haciendo un puto de daño Piccolo eh No me puedo confiar En ningún momento Y la mera verdad Debería dejar de estar De mamador wey Porque si me llevara El ultra instinto desde ya Porque también puede llevar Una transformación Y ese sería El poderoso ultra instinto Que creo que voy a poner En el título de este video Ya hubiera ganado wey O sea ya hubiera Puteo de todos estos ¿Por qué? Porque soy intocable Con ultra instinto Pero me gusta mamar wey Me gusta dejarlo Para el crítico Así Hasta que no me lleguen Todos Hasta que no me lleguen Los siete seguidos Hasta entonces No me llevo Al ultra instinto Es mi necesidad wey Lo que causa mi perdición Pero es que yo soy como Goku wey Me gustan los retos Me gustan los retos No me gusta ganar fácil Si ganara fácil Pondría la misión en fácil Guiño guiño Jejeje No no es cierto No está en fácil esta vez Esta vez no está en fácil Para que sepan que Que intenté ponerla en fácil Pero no No es correcto wey Yo sé que no es correcto Es trampa Rompe las Las mecánicas del reto No me esperan Que llegue tan lejos De ese 18 18 Porque estoy Sino con 21 wey Ya hasta la veo en 18 O sea Sé que son hermanas Porque ambas son De Doctor Hero Wey No mames Se me olvida Que no tengo Ni una sola habilidad De equipada Esto es malo wey Esto es muy muy malo Realmente O sea Yo dependo mucho De mis habilidades wey Y sin mis habilidades No soy nada wey Así de fácil Sin mis habilidades Yo no soy nada wey Necesito mis habilidades Ahorita va a salir Goku a decirme Si no eres nada Sin tus habilidades No eres digno de ellas Pero no wey Yo si necesito mis habilidades Con mis habilidades Hago todo el daño posible O sea Estos me los desmenuzo Como básico Pero si tuviera mis habilidades Me los hubiera desmenuzado Desde el inicio 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 Pinche Videl Ya muérete Por favor Pinche Videl wey Pinche Videl El peor personaje del juego wey El peor personaje del juego Neta Te odio Videl Te odio Te odio Videl Hazme el favor de morirte Videl Es que no tengo forma De matarla wey No tengo forma Chingada madre Con ella Ya Videl Ya Muérete Ahí está Gracias por morirte Y ahí va el Mr. Satan A decir Videl Mi hija La mataron La neta No sé qué esperaba wey Cuando él le enseñó a pelear Para que se la potearan O sea Es un desgraciado Mr. Satan wey ¿Cómo pones a pelear a tu hija En torneos infantiles Contra wey Es que Ah no Ese es pan Ese era pan Estoy bien norteado wey Estoy bien norteado El mal padre es Gohan El mal padre es Gohan O bueno Es que lo heredó de Goku wey En esa familia Todos son malos padres wey No son como yo Que Bueno yo no soy padre Pero yo estoy bien padre Jejeje Pinche Videl Me haces decir malos chistes wey Me haces decir malos chistes Por eso Me voy madreando Por panzón Me caen malos panzones Ah no es cierto No le hagan bullying a los panzones wey No le hagan bullying a los warzones Ahí está Ahora si contra estos no me voy a confiar Ni un segundo wey Contra estos no Y por qué Porque contra estos Ocupo medidas drásticas No mames Pinche wey No mames No mames No mames Como Ah si es cierto El Gohan El Gohan del futuro No mames Si el pinche Vegeta No se iba a contener Me iba a lanzar doble final flash eh Por eso te mueres primero wey Por eso No por otra cosa También este va segundo Porque su ataque definitivo También es muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Ahí está Casi lo mato Casi lo mato Viene No mames Porque me ciego Eso es trabajo en equipo Piches Piches montoneros Por eso me iba a ultra instinto No mames No mames Piches Trons niño Me debería de chingar La cápsula de una vez Mejor Mejor Y me hace el agarre El maldito wey No deberían de poder Hacerme agarres wey Ahora si pinche Trons Ya mamaste Ya mamaste wey Ya me acerque lo suficiente Estas dentro del rango De mi stand Ah no Ese es otro anime Bueno no importa Trons Igual ya valiste Madre A ver Disparame Disparame Pendejo A ver No mames No Yo pensé que Yo pensé que Dutrisito es que Oh Esas también wey No Ahí si me mames Ahí si Si me muero Va a ser por pendejo Wey La neta El ultra instinto No es tan imbatible Como yo pensaba A ver Go 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 herido. Pero no es culpa tuya, Gohoun. El Gohoun del futuro, güey. No mames. Es aferrado a la vida este también. Y mira nomás todo lo que le bajo de una sola. No mames, otro puto agarre. ¿Cómo digo los agarres de este güey? A ver qué se siente. Que te hagan un agarre culero. Para que se le quite, güey. Se me olvida que no tengo el de meditación, güey. Puedo cargar ki, pero igual no me sirve nada cargar ki, güey. Al no tener ni una sola habilidad, esto está muy difícil, güey. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALY. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, güey. Voy primero contra Goku porque es el que más problemas me causa. Si lo elimino al primero, los demás serán fáciles. Ya, Goku, ya. Pidos. ¿Te creíste que me iba a dejar aplicar? ¿Te lo creíste? Subestimas el poder del ultra instinto. Venga, Gohan. Venga, Gohan. Ya, Gohan. Ya párale, por favor. Adiós. Ahora sí. Tremenda madriza que te vas a llevar, güey. Tremenda madriza. No mames. Le quería aplicar un cómo viene Pico y no más lo puedo. Venga, venga. Tremenda madriza que lo estoy metiendo, eh. ¿Si se lo aplico? No mames, ya casi lo mataba. Es que, es que realmente mi Riscali está tan poderosa que sí los puedo matar a puro combo, güey. Pero, estos güeyes no se dejan. Ya, solo queda el Goten. Que es el que... El Goten, que es el que más me preocupa. No mames, me va a romper el ultra instinto el culero. O tal vez yo se la rompa a él. Tal vez yo te la rompa a ti, pinche enano. Pinche Gremlin, Dalí Express. Vámonos. Venga, recupera resistencia Riscali. Se supone que esta superalma recupera más rápido la resistencia. No mames. Me aplicó mi propia técnica en mi contra. Pero bueno, ya. Ya llegamos al final de esto. Shinga, madre contigo, Goten. Adiós. No mames, que la terminé con tiempo. Vete a la... No, güey. De corazón, vete a la verga. Si alguien más se levanta. No, güey. No mames. No, según yo no había completado el evento secundario. Según yo no completé el evento secundario. Este güey no debería de haberse levantado. Güey, al chile esto no debe estar bien, eh. Venga. Venga. Venga, Goku. Venga, Goku. Ya ríndete, por favor, Goku. Ya ríndete, güey. Al chile. Ya tengo sueño, güey. Son las 3 de la mañana. No, güey. Imagínate grabar a los 3 de la mañana. Ya me tienes hasta la madre, pinche pelucas. No mames. Ya. Hasta ahí llegaste, Goku. Ya no te voy a dejar ganar. Hoy te toca perder, Goku. A puro counter te voy a vencer. Vente, Goku. Vente. Último counter, Goku. Adiós. Qué bonita victoria, güey. Qué bonita victoria, güey. La neta, qué bonita victoria. Sí lo logré. Por segunda vez. En teoría, en teoría fue al primer intento por segunda vez. Aunque fue solo al primer intento, pero... No importa, güey. No importa. Lo importante es que le ganamos al pinche Goku. Magic will blow, my heart yells, let's go, transform, and fly away. We will dance through the danger until the world is saved. Can't stop me now, cause I'm gonna die.